Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Musk afirma que el debate entre Joey y el patriota fue una preparación para un cambio Nuevo informe arroja luz sobre la preparación del evento de Joey El senador Graham está preocupado por la permanencia de Joey en el cargo Durante los próximos cuatro meses Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día De otro lado, Elon Musk, el director ejecutivo de Tesla Starlink y SpaceX Parece creer que el debate del jueves entre Joey y el patriota fue poco más que teatro político Musk recurrió a su plataforma poco después del debate Para dar su opinión escribiendo en respuesta A una publicación del multimillonario capitalista de riesgo David Shucks Son solo marionetas parlantes Fue una preparación para un cambio Shucks escribió Ver a los comentaristas de CNN instarle A Joey es realmente repugnante No hay lealtad No hay remordimiento Es simplemente negativo El director del Centro de Política de la Universidad de Virginia Larry Sábato Dijo durante un segmento de CNN Que la carrera entre Joey y el patriota ya no está reñida Aunque descartó la idea de que el primero pueda recuperar mucho terreno Haciendo una entrevista con ABC O algunos mítines para reducir la brecha No creo que Joey pueda cambiar la dinámica Con una entrevista dijo Supongo que diría que hay que detener la hemorragia Y esto ha sido negativo Quiero decir Hemos estado mirando todos los datos que llegan Todas las encuestas Algunas públicas Algunas privadas Y es negativo Los demócratas deben entender que las casas No son estables Y que ya no están reñidas La carrera entre Joey y el patriota ya no está reñida Solo tenemos los cuatro de la semana pasada Incluida la encuesta de CNN Todos estaban de acuerdo Algo que rara vez se ve incluso con encuestas bien realizadas Joey que en realidad Estaba tal vez incluso dos puntos por detrás del patriota Ahora está al menos al unísono en estas encuestas Seis puntos por detrás Agregó Zabato Esos son millones y millones de votantes ¿Y qué es lo que los va a restaurar? ¿Una buena entrevista? ¿Un buen mítin? ¡Vamos! Mientras tanto Joey ha declarado Que seguirá en la carrera presidencial Contra el patriota Pero eso no parece ser lo que quieren los votantes Una encuesta de Rasmussen Reports Compartida el viernes Es una noticia desastrosa Tanto para Joey como para Kamala Harris La encuesta mostró que el 55% de los encuestados Quiere que Joey se retire de las elecciones presidenciales Otro 50% dijo que los demócratas Deberían elegir a alguien nuevo o a Harris como su reemplazo Es importante destacar que casi la mitad 48% de los votantes demócratas Están al menos en cierta medida de acuerdo En que Joey debería hacerse a un lado Y dejar que el partido demócrata Elija a otro candidato Señala la encuesta Otra encuesta de Signal También fue una noticia trágica Para los demócratas Ya que los votantes criticaron duramente El desempeño de Joey en el debate Y no mostraron confianza en el vicepresidente Tras el debate Hemos visto el mayor movimiento mes a mes Hacia los republicanos en general De R más 0 a R más 4 En la historia de nuestras encuestas nacionales Dijo el presidente de Signal La imagen de Joey empeoró hasta el 62% Que tiene una opinión desfavorable de él Después de que el 67% de los encuestados Dijera que vio su desastrosa actuación en el debate La actuación del patriota Le valió 4 puntos De los espectadores indecisos del debate Y otros 3 puntos De los que eran partidarios de Joey Antes del debate No hay duda De que esto ha erosionado aún más El ambiente político para los demócratas Dijo Joey cometió otro error Cuando declaró en un pindín en Wisconsin Que sigue siendo el candidato presidencial Del partido demócrata Ha habido mucha especulación ¿Qué va a hacer Joey? ¿Va a seguir en la carrera? ¿Va a abandonarla? Dijo a la multitud En un discurso de 17 minutos Esta es mi respuesta Me presentaré Y volveré a ganar Dijo antes de que se le congelara el cerebro Venceré al patriota Afirmó Lo venceré de nuevo Lo venceré de nuevo En 2020 Soy el candidato del partido demócrata Continuó Joey En su discurso vacilante Ante una multitud Que se había reunido En el gimnasio de una escuela secundaria Ustedes votaron por mí Para ser su candidato Nadie más Muy pronto Vuelve a escuchar las noticias Más relevantes En este canal de noticias Suscríbete Y da click a la campanita Para mantenerte bien informado De otro lado Un nuevo informe roja luz Sobre los preparativos Que lleva a cabo Joey Antes de sus discursos Y actos públicos El personal de la Casa Blanca Le proporciona al presidente Fotografías Contexto impreso De gran tamaño Que incluyen instrucciones Sobre cómo realizar tareas básicas Como encontrar el podio En los días posteriores A la pésima actuación de Joey En el debate El partido demócrata Se vio envuelto En un intenso debate Sobre su futuro político También hubo un debate Sobre el trabajo de preparación De Joey Antes del debate Y lo que condujo A una actuación Tan desastrosa En una entrevista Con un medio Joey admitió Que tuvo un desempeño Deficiente Y se dio cuenta De que las cosas Iban empeorando Aproximadamente A los 30 minutos Fue un mal episodio Dijo Joey No había indicios De ninguna condición grave Estaba exhausto No escuché mis instintos En términos de preparación Y tuve una mala noche Joey culpó En parte De su decepcionante desempeño A su preparación Previa al debate Alegando que su equipo Se centró en los detalles Y las estadísticas En lugar de hablar Con firmeza y claridad ¿Viste alguna vez El debate posterior? Le preguntó George Stephanopoulos De ABC No creo haberlo hecho No Respondió Joey Sí Mire Durante todo El proceso De preparación No fue culpa De nadie Fue culpa mía La culpa No fue de nadie Más que mía Preparé Lo que normalmente Haría Cuando me senté A hablar Con los líderes extranjeros O el Consejo de Seguridad Nacional Para obtener detalles explícitos Y me di cuenta A mitad de camino Ya sabe De que el Times Me había dado 10 puntos Antes del debate 9 ahora O lo que sea El hecho es que Lo vi Es que Él también mintió 28 veces No pude Quiero decir La forma en que Se desarrolló el debate No fue culpa mía De nadie De nadie más Continuó Joey Según El informe De un medio Antes De cualquier evento Público A Joey Se le presenta Rutinariamente Un breve documento Que le muestra Cómo realizar Tareas básicas Incluido Un camino Despejado Hacia el podio Organicé Un simple evento De recaudación De fondos En una residencia Privada Pero Lo trataron Como si fuera Una cumbre De la OTAN Con sus movimientos Dijo al medio Una persona Que recientemente Asistió A un evento De Joey Antes De los eventos Presidenciales Los empleados De la Casa Blanca Envían A las asistentes O asistentes Del evento Un documento Para que lo Imiten Cuando se presenten Sus propios materiales Al presidente Una plantilla Contiene Una imagen grande Del lugar Del evento En cada página Acompañada De un texto Grande Que dice Vista Desde el podio Y vista Desde la audiencia El documento De cinco páginas También incluye Instrucciones De página completa Como camina Hasta el podio Me sorprendió Que un profesional Político Experimentado Como Joey Necesitara Instrucciones Verbales Y visuales Detalladas Sobre cómo Entrar Y salir De una habitación Dijo El miembro Del personal Del evento O medio Un funcionario De la Casa Blanca Dijo al medio Que este tipo De materiales Son habituales En la preparación De cualquier presidente Si las personas No están acostumbradas A ver Trabajar A los equipos De avanzada Esa sería Una reacción común Sea quien sea El director Dos ex empleados De Joey Agregaron Que los documentos De preparación Utilizados Durante su mandato Eran diferentes Y se entregaron A través De diagramas En el lugar Los actos Presidenciales Conocidos Comumente Como trabajo Previo Siempre están A precedidos Por una preparación Minuciosa Los movimientos Presidenciales Se planifican Al detalle De un modo Que los movimientos De un vicepresidente No suelen estar Lo afirmó un diario El portavoz De la Casa Blanca Andrew Bates Dijo a un medio Que los altos niveles De detalle Y precisión Son fundamentales Para el trabajo De avanzada Presidencial Independientemente De quien sea El presidente Y estos son Enfoques básicos Que utiliza Cualquier equipo De avanzada Moderno Incluida La oficina Del vicepresidente Y las agencias La portavoz De Kamala Harris Kristen Ollen Hizo un comentario Similar Estos documentos Son material Informativo Logístico Estándar Y fotografías Para cualquier director Incluido El vicepresidente Dijo Suscríbete Y da click A la campanita Para mantenerte Bien informado El senador Lindsay Graham Dijo a un medio Que está preocupado Porque Joey Sea el comandante En jefe Durante los próximos Cuatro meses Luego Del desempeño Inestable Y vacilante Del administrador En el primer debate Presidencial El mes pasado Esto es Lo que me preocupa Que nuestros No simpatizantes Vean a un Yo he comprometido Que nuestros No simpatizantes Vean a un Yo he comprometido Otra vez Repitió Manifiesta Graham En una aparición De un medio Y me ofende La idea De que no deba Someterse A una prueba De competencia Dadas Todas Las pruebas Que tenemos Ante nosotros No solo Está en estado De negación Este es En un momento Dado Momento Riesgoso Para el pueblo Estadounidense Cuando alguien Al frente del barco Del estado Parece estar Comprometido El senador Dijo Que está Preocupado En este momento Por la capacidad De nuestro Presidente Para ser Comandante En jefe Y señaló Que el 70% Del público Cree que Joey No es mental Ni físicamente Capaz De ser Presidente Señalando Que el 7 de octubre El país De Israel Tuvo problemas El 8 de octubre Joey Dio una entrevista Al fiscal especial Donde Determinaron Que era un hombre Agradable Con mala memoria Y no se pudo Convencer A un jurado De que hizo Algo negativo Graham Dijo Que Joey Debería Como mínimo Tomar Un examen De competencia Pidió Que el patriota El candidato Republicano Hiciera lo mismo Todos los candidatos A la presidencia Que se presenten En el futuro Deberían someterse A exámenes Neurológicos Como parte De un examen Físico general Creo que Las personas En la línea De sucesión Deberían someterse A un examen Neurológico Afirmó Mi predecesor El senador Strom Turman Era un hombre Muy vigoroso Pero tenía 100 años Era el presidente Pro tempore Del senado Es una Llamada De atención Para el país Tenemos que asegurarnos De que las personas Que estarán En la línea De sucesión Sean capaces De ser Comandantes En jefe En circunstancias Extremas Dijo Graham Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias